En Haciendo Perú estamos orgullosos del 2012. Ha sido un año de aprender cada vez más sobre nuestro país, de viajar y constatar que lo más invalorable del Perú son nuestros compatriotas, de compartir con cientos de emprendedores en los reportajes y con miles de ellos a través de la pantalla. Así es, es un año que termina haciéndonos mejores ciudadanos de nuestro Perú y un 2013 que solo significa una cosa. ¿Qué cosa? El reto de seguir... ¡Haciendo Perú! ¡Haciendo Perú! ¡Esto es nuestra tarea! ¡Yeah! ¡Arriba! ¡Entender que todos estamos Haciendo Perú! ¡El pescador y agricultor con diligencia en lo que hacen! ¡Están Haciendo Perú! En este programa... ...funcionario con transparencia... Más que Navidad, un 2013 ecológico y productivo. ¡Haciendo Perú! La muñeca de Ercilia, de niña soñadora a mujer emprendedora. ¡Haciendo Perú! ¡Haciendo Perú! ¡Ciudadanía verde! ¡Seleccionando residuos para vivir mejor! ¡Haciendo Perú! ¡Posta, cierre y selva como hermana! ¡Navidad, marina! ¡Pero mira cómo comen los peces estos niños! ¡Haciendo Perú! ¡Cuando empezamos a apoyarnos y a darnos la mano, todos estamos! ¡Haciendo Perú! ¡Empezamos a dar ejemplo! ¡Haciendo Perú! ¡Llega gracias a... ¡Financiera edificar! ¡No solo te damos un préstamo, transformamos tu esfuerzo en progreso! ¡Frescomar! ¡Buena pesca, buen sabor! ¡Adex! ¡Tu socio estratégico para las exportaciones! La asociación El Cartón viene haciendo un trabajo junto con la población de San Gabriel Alto que está convirtiendo a estas fiestas en algo más que Navidad. Han estado realizando una serie de talleres para realizar adornos navideños, pintado de murales y armado de estructuras. Pero sobre todo los talleres Ladriplast, unos ladrillos ecológicos que junto a una microplanta para hacer su producción en la zona promoverán el autodesarrollo comunal en el 2013. ¡Vamos a ver la nota! En Haciendo Perú hemos empezado las celebraciones de una Navidad productiva. Es por ello que hemos llegado hasta San Gabriel Alto para compartir una Navidad que es más que Navidad. Hemos llegado hasta San Gabriel Alto a este evento llamado Más que Navidad y me acompaña la profesora Teresa que está aquí a cargo del evento. Profesora, cuéntenos un poco qué es lo que va a pasar aquí en este evento llamado Más que Navidad. Se trata de que la Navidad, esta fiesta de la solidaridad, nos hace como universidad traer propuestas para hacer más saludable la comunidad y más sostenible. Una de ellas, por ejemplo, es el tema de mejorar la calidad de vida en salud. Tenemos un taller también de la DRIPLAS que es un producto nuevo que los alumnos de la Facultad de Arquitectura han puesto a la comunidad para poder hacer más saludables las viviendas y brindar mejores condiciones de vida a los pobladores de la zona. Después también tenemos un taller que se llama Pensamientos para la Vida y tratamos con películas, con una serie de temas, poner en debate cómo es que pensamos el mundo. Cuáles son los verdaderos problemas que tenemos que solucionar y cómo hacerlos desde el amor y la solidaridad. Entonces vamos a ver muchos talleres, también sobre algo ecológico, ¿cierto? Su reciclaje. Pues estoy sobre reciclaje, todos los temas que tienen que ver con sostenibilidad. Y además de actividades culturales, canciones. Entonces todos los niños y todos los papás, todos los pobladores de Villa María del Triunfo van a poder participar de esos talleres y estar enterados de lo que hay, ¿no? Por supuesto, educarnos para la vida, desde la vida. Profesor, y vemos que los niños ya se están divirtiendo, están alegres, han gozado del show navideño. Yo también quiero gozar ya los talleres, así que me voy a encontrarlos, ¿le parece? Encantado. Ya muchachos, vamos, ya apúrense que estamos tarde, ya. Vamos todos, ven, 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 ven conmigo. Vamos todos, vamos. A ver, ¿dónde están los chicos del cartón? Acá, acá están, parece. José Luis, el cartón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Y empezaron ya con la elaboración de los ladrillos? Sí, ya estamos haciendo los ladrillos. Yo también quiero, pues. Mira, acá te muestro unos ladrillos. A ver. Estos son los ladrillos que estamos haciendo, son unos ladrillos de reciclaje, se llaman ladriplás, la mezcla que usamos. Bacán esa. Es un cemento de plástico con cemento y papel. Guau. Ajá. Con máximo. Me encuentro acompañado de José Luis Casanova, director de la agrupación El Cartón. José Luis, te hemos encontrado ya en plena elaboración de los ladrillos, ¿no? ¿Cómo son estos ladrillos? Bueno, son unos ladrillos que se fabrican básicamente con reciclaje. Son hechos con plástico resistente al calor, ese plástico que ya no se puede reciclar, plástico PVC, con papel, papel de las páginas amarillas, periódicos y cemento, ¿no? Esa es la mezcla, con agua. Cuéntanos un poco de su labor, de la labor del cartón. ¿Hace cuánto ustedes se dedican a la importancia de reciclar? Sí, mira, nosotros tenemos cinco años de fundada la agrupación. Hace ya más o menos tres años venimos trabajando con comunidades en asentamientos humanos y en zonas rurales con el tema este de la construcción ecológica, la construcción con reciclaje, para aplicación en construcciones de parques, para juegos de niños, para viviendas. En ese campo nos estamos moviendo nosotros, ¿no? Ustedes tienen un proyecto actualmente, ¿cierto? Sí, sí. Este proyecto es una promoción de trabajo en comunidades. Entonces, trabajamos este tema de la construcción, el tema de la inducción, y no solamente ir a construir, sino que también ir, brindar el conocimiento a través de talleres constructivos y para dar la aplicación, digamos, de este tipo de tecnología, ¿no? José Luis, ¿y cuánta gente participa dentro del colectivo El Cartón? Bueno, actualmente somos como 10 integrantes, ¿no? Venimos trabajando ya hace bastante tiempo con gente de Lima, gente de algunas provincias y gente también de otros países, ¿no? ¿Y cómo hace uno para participar, para unirse al cartón? Claro, el Facebook no se encuentra como El Cartón, nada más, así como con este símbolo de aquí, ¿no? Es El Cartón, y en el correo es elcarton.com Te cuento, mira, este ladrillo en sí tiene bastantes propiedades ventajosas con respecto a la construcción a comparación de los ladrillos de arcilla. Este de aquí reduce la mitad del costo de producción. ¿Es más barato? Es más barato, ¿no? A comparación del ladrillo de arcilla, este cuesta la mitad. Luego, en peso, como ya habrán visto, pesa la mitad del peso normal. Es liviano. Es muy liviano. Entonces, reduce la carga de peso muerto, de carga viva también, con respecto a la construcción. Luego, con respecto a la resistencia, es el doble de resistente a un ladrillo de arcilla. ¿Se da un temblor en un terremoto? Exacto. ¿Es mejor? Sí, es sismo resistente, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que cuando uno lo aplasta el ladrillo, no pasa como el ladrillo de arcilla que se raja, sino que este ladrillo lo que pasa es que se esponja, se encoge por la cantidad de plástico que lleva en su mezcla, ¿no? Listo, ya hemos visto el taller de Ladriplas. Chicos, ¿les gustó el taller de Ladriplas? ¡Sí! Muy bien, ahora me han contado que hay otro taller que es acerca de reciclaje para hacer adornos navideños, este 24. ¿Ustedes saben dónde está? Sí, ahorita. ¿Allá? Sí. ¡Vamos entonces! ¡Vamos! Listo. Hemos llegado aquí hasta el taller de reciclaje y me encuentro acompañado de Nicolás, que está a cargo. Nicolás, cuéntanos un poco qué es lo que vamos a elaborar aquí el día de hoy con los chicos de Vida María del Triunfo. Bueno, ¿qué tal? Más o menos el taller trato de incentivar a que los chicos con juguetes rotos y den una idea nueva, un nuevo proyecto, un nuevo juguete y creen algo diferente. Y no solamente con juguetes rotos, también con materiales de reciclaje. Por ejemplo, chequeate este de acá. Ese muñeco lo traje, porque yo lo hice de más pequeño. Está hecho con papel periódico por dentro. Entonces, les enseño a los chicos cómo hacer algo de este vuelo. Por ejemplo, este de acá hemos estado más o menos trabajando con los chicos. Ahorita está en una etapa... Se está elaborando todavía. Claro, está en una etapa de proceso. Este es un bastón navideño. Claro. Está hecho de papel periódico, luego se lo forra con goma y, bueno, papel y se endurece y lo pintas, ¿no? Y creas un adorno navideño con papel arciclable. Y eso es lo que vamos a ver ahora también. ¿Vamos a ver adornos navideños hechos a base del reciclaje? Así es. Eso es lo que queremos terminar el proyecto. ¿Y qué tal están respondiendo los chicos aquí de Villa María del Triunfo? ¿Cómo los ves a ellos? Bueno, la verdad están súper incentivados la mayoría. Se les encanta la idea de crear juguetes. Y, bueno, de paso, algunos también se están interesando por los adornos navideños. Entonces, también están creando uno, 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 ¿no? Juguetes y adornos navideños. Nicolás, ¿y tú crees que es importante incentivar en los niños el concepto del reciclaje? Definitivamente. Mientras más pequeño se te meta esa idea en la cabeza, mejor. Definitivamente. Nicolás, ¿y qué materiales son los que utilizamos en esta clase, por ejemplo? Hoy día estamos basándonos en papel periódico, en tecnopor, cartón, juguetes rotos, plástico, etc. ¿No? Es más o menos los principales. ¿Yo también puedo hacer mi adornito? Pues me falta mi casa. Adelante. Para mi arbolito. Con gusto. Perfecto, listo. Vamos a reciclar. A ver, cuéntenme un poquito, ¿qué estamos haciendo ahí con ese dinosaurio, por ejemplo? Este, le estoy pintando de colores. ¿Y eso para qué? ¿Para qué? ¿Para reusarlo? Sí. Un adorno, ¿sí? Sí. ¿Te gusta la idea del reciclaje? Sí, me encanta. ¿Qué entiendes por reciclaje? Este, reciclar para que el ambiente esté bien. Esté limpio, no contaminado, ¿no? Contaminado. Y por aquí, por aquí abajo, a ver qué tenemos que... Tú estás usando la escarcha, creo, ¿no? Sí. ¿Ah? ¿Cuánto de escarcha? ¿Toda la escarcha te has usado? ¿Y qué es lo que estás construyendo? Eso que hacen en Navidad, esa cosa. Ah, es un muñeco de nieve, ¿no? Sí. ¿Y de dónde has sacado la idea? No, bueno, lo he visto en la televisión. Le falta poner, ¿qué? Su nariz y sus ojos. Sí. ¿Con qué le vas a poner la nariz y los ojos? Con vidura, si no, con escarcha, con muchas cosas o con plumones, también puede ser. ¿Y te gusta la idea de reciclar? Sí. En Villamaría del Triunfo estamos... ¡Haciendo Perú! Sin duda, una manera distinta y productiva de celebrar la Navidad, dando más oportunidades a peruanos que día a día están Haciendo Perú. Y a ver, pasa un poquito más de escarcha para pegarle acá. Al regresar, un regalo de Navidad. ¿Qué tal muñeca la de Arcilia con sus muñecas andinas? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.